Bueno, ¿qué es esto? ¿Y esto? Bueno, pues esto no son rayas. Esto se llama ejes cartesianos porque se le inventó un hombre llamado Descartes que además de matemático era filósofo. Que si llegáis al segundo bachillerato lo estudiaréis. Pensaba cosas muy bonitas. ¿Vale? Y esto le servía para representar puntos. En principio luego las matemáticas se hicieron más complicadas. Primero pensaron en una dimensión. Y luego empezaron a pensar en dos dimensiones. Y dijeron, vale ¿Cómo representamos un punto en dos dimensiones? Y dijeron, ¿tú has jugado a los barquitos o no? Yo sí. No estoy hablando contigo. Y dijeron, ¿cómo representamos los puntos aquí? Bueno, pues vamos a coger para la derecha vamos a coger lo positivo. Porque la derecha como la mayoría de la gente era diestra era considerado lo bueno. Y la izquierda, la sinistra lo siniestro era la izquierda. Pero eso a los zurdos hasta hace cuarenta años les pegaban y no querían que escribieran con la izquierda. Eran malos. Entonces, a este le llamaron X y a este Y Yo siempre he pensado que este es el X y este el Y. Yo sé que este es el Y porque está estirado y este está estirado para arriba. La Y está estirado. Y le pusieron para la derecha los números positivos. Para la izquierda y luego pusieron para arriba que era la dirección del cielo lo positivo. No le iban a poner para abajo que era el infierno. Lo positivo, lo que iba para arriba era Dios. Y lo que iba para abajo era el infierno. ¿Vale? Y se empezaron a poner puntos. Un punto se representa con las dos coordenadas. Primero la X y luego la Y. De modo que si yo pongo el punto A que es el 3, 5 yo lo hago así. Yo cojo la X y cuento 3. Una, dos y tres. Y hago una raíz para arriba de 5. Hasta llegar 5. ¿Vale? Y ese es el punto A. ¿Vale? Vale. Vale. No otoramos ecuación. ¿Vale? Sí. Bueno. Me gusta que tenga esa percepción. Yo no sé por eso también. Mi padre a la vez no lo está dando. Porque se va a sacar el... ¿Pero tú quieres coja punta y ya? Sí. No. ¿Quieres acercer? Que lo estoy haciendo para que tú lo hagas, tío. Sí. No estoy haciendo. Yo estoy echando el... Vamos a medir. No estaba aquí. No estaba aquí. La cooperación es bonita. A ver si fuera con... Vamos. No, ya he hecho mal las rayas. Tengo que hacer las rayas tranquilamente y bien. Es que es para ir haciéndolo a la vez. Yo sigo. El punto B. Vamos a poner que es el... Menos 2, 4. Pues me voy al menos 2 en la X. Y subo 4 en la Y. Y este sería el punto B. El punto C. Menos 4. Menos 3. Qué locura. Primero me voy al menos 4 en la Y. En la X. 1, 2, 3 y 4. Y como es menos 3, me voy para abajo. Me voy para arriba. Y el D. Menos 4. No, vamos a poner menos 3, 6. Entonces primero... Uy no, ese no me gusta. Menos 3, 6 no me gusta. Me gusta el 3 menos 6. 3 menos 6. Me llegó el 3 y ahora bajo 6. Porque es menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Hola.